Las raíces de la cocina mexicana se hunden en la época prehispánica en la cual los platos preferidos de los emperadores y sus cortes se componían de chinches, chapulines, moscos, hueva de hormiga y gusanos, todo esto adorizado con chile, jitomate y hierbas olorosas. La gastronomía de México contiene una lista de innumerables platillos que se diferencian por las regiones de México. En este conjunto de cocinas se puede encontrar un componente indígena básico y común tanto en el uso de sus ingredientes como en las formas de preparación de estos alimentos. Gracias a las fuentes históricas como códices, manuscritos y a los restos arqueológicos que van de microscópicas muestras de polen y semillas a las sotamentas de una amplia variedad de animales es que podemos tener testimonios culinarios. Y es por eso que me encuentro hoy en la cocina de San Juan que se encuentra ubicada en Ernesto Pujibet número 21 que está a un costado del mercado de San Juan. Este restaurante tiene alrededor de 8 o 9 años y la idea surgió a raíz de que el señor Pedro Hernández tenía un negocio o tiene un negocio de pollería aquí al lado pero también ver de carnes exóticas e insectos. La gente pues empezó a venir y le dijo oiga pues qué padre que venda todo esto pero ahora cómo lo preparo. Así que su hijo que es Pedro Felipe Hernández se dio a la tarea de aprender todo esto de la cocina y poner un local al lado que es en el que yo me encuentro y vender esta clase de comida exótica pero muy buena y sobre todo que es muy nutritiva. Así es que les voy a enseñar la carta. ¡Saludos para todas las mujeres del mundo! Bueno, nos encontramos ya con el propietario del lugar que es Pedro Hernández y bueno, nos dio una degustación de algunos insectos y nos va a explicar cada uno. Adelante. Bueno, aquí te muestro algunos de los insectos que tenemos por temporada porque hay diferentes, hay muchos insectos y muchos que podemos comer. Algunos están, como el que te mostraron acá, el escamol y hay uno que es el gusano chinico y el gusano blanco. En el maguey hay dos gusanos. Una vez vino un cliente y así nos probaban los frescos y no, o sea, se destripa. A ver, pasame. Estos son... Pruebalo nada más si siente crocante. Y además no tiene más sabor, ¿eh? No. Sí es un poco fuerte. Sí es fuerte porque está en la piña del maguey. O sea, por eso. Por ejemplo, otros que hayas probado, como esta, la hormiga chicatana, no sé si habrías probado. No, a ver. La hormiga chicatana. Pero fíjate esta, mira, por ejemplo. Ve cómo está el tamaño de la hormiga. Que se ve la colita, el tórax y la cabecita. Es cierto. Ajá. O sea, esa es toda la hormiga completa. ¿Cómo es cierto? Ya me estoy tomando como que la... La colita. Esa es la parte más rica. A ver. Ajá. Esa es la parte que tiene el saborcito de... Ay, mira, buena. Ajá. Saladita y ahumada. Sí, exacto. Y de aquí, pues ya, es que ya conocen los chapulines. Esto sí. Ajá. Y de esos hay unos que llegan luego, unos microbes en chapulín micro. ¿Y esto? Ah, mira, este. Este es bien curioso. Se maneja poco porque a lo largo de todo el tiempo que hemos estado aquí, empezábamos a manejar escamoles, chumicuiles y poco a poco empezó a crecer las personas que empezaron a maquinar más insectos, ¿no? Y ya les trajimos como estos, como estos. Estos son unos mosquitos que están en el río, que están flotando. Esos mosquitos. Ese curioba no sabe. Muy rico. Y vas a ver a qué sabe. Como se alimentan de toda la naturaleza. A ver, ahí voy a ver. A ver, ahí voy a ver. No tiene mucho sabor, ¿no? No sabe, mira. Pueblo este acosito. Este sí, este sí. Un camarón de río. Este es más chiquito. Ajá. Vamos a probar. Y está totalmente crocante. Ay, a camarón. Ajá. Igual este tiene más o menos el sabor. Un poco ya más fuerte. Este es este. Ajá. Oh, ese se ve horrible. Se ve feo, pero es como este de acá. Son comiles. Estos de acá. Estos se llaman cocopaches. Dependiendo de la región. Cocopache en Puebla. Tantarria en Querétaro. Y en Hidalgo se le dice shawi. O shamu. ¿Y estos son ricos? Son ricos porque se alimentan estos de la savia del mesquite. Del árbol del mesquite. Ajá. O sea, recuerda que todos el día están estos animalitos merodeando el árbol y eso. Y ya cuando se puse el sol, se quedan quietecitos. Meten su... Como su orquita en las hojas de la savia. Y ahí se quedan toda la noche quietos, quietos, quietos. Y hasta el otro día ya empiezan a morrer. Pero ahorita sí me da un poquito de temor. A ver, probélo. Sabe como ahumado. Ajá. El sabor es ahumado. Un poquito. Te quedas suave en el retrobusto. A ver, voy a probar este. ¿Sí te gustó? No, no, no. Bueno, a ver. No, no puedo. No puedo, no puedo. Esa parte, esa parte como... Como tú bien la mencionas, es la parte que las personas en ocasiones dicen no. Es por la vista. Ya cuando las personas, digamos que nosotros aquí les hacemos un plato de insectos, el aguacatito y esto, casi que lo pruebas así. Si me explican todos, ya ves la combinación de sabores. Entonces las personas se sorprenden del sabor que tienen, ajá. Aparte del aspecto que es medio así, pero ya cuando están aquí, bueno, ya no lo ven. Ya con aguacate, salsa. Exacto, y su limoncito. ¿Y estos cuáles me dijiste, Karen? Son jubiles. Estos contienen yodo. Y estos se encuentran, digamos, en Taxco. Si vas allá a Taxco, Guerrero, los encuentras vivos. Se comen en un plato que tienen las señoras. Y los echan a la salsa y se comen vivos. Entonces luego se andan saliendo por la boca de las personas. Todo ese día, el es el escarco. Ah, que soy muy rico. Sí, ese ya, aquí empezamos a distribuirlo. Mi padre empezó a distribuirlo hace muchos años. Y después, este, ya, antes se vendía un poquito. Y ahora, muchos, muchos restaurantes. Comparten ya parte de esta gastronomía la hispánica. Ya lo que son, este, los escamoles, los chapulines, los gusánitos de maguey. Fíjate, ya, por ejemplo, con estos, hay un restaurante muy bueno que se llama Limpostor. Y fíjate, ahí, ahí, por ejemplo, nosotros vendemos estos, que son los chavos. A unos, a unos amigos, pero se empiezan a animar los que son extranjeros. Hay algunos chefs que son colombianos, son de Sudamérica. Y empiezan a innovar con estos. Entonces, hacen unas colesitas de todo, que les ponen de adorno. Unas, unas chicas, acá, en abrigado, lo que parece. Este, hacen unos, unos postres, con una hormiga de miel. Es una hormiga como esta, parecida, más chica. Pero esa bolita, así, le queda grande y con miel. Sabe mucho en casa. Y este, ¿en dónde será? ¿Qué es? Este, es un, es un alacrán. Aquí les le hicimos escorpión por la de comodidad y que se ve por el tamaño. Pero igual, alacrán y escorpión es lo mismo. Alacrán es, digamos, mexicano. Es un alacrán grande. Que se da en Durán, como se nos lo traen de Durán. Junto con muchos chiquitos. Ajá. No son venenos. Este, este, digamos, el tamaño, entre más grande un alacrán. Menos, este, propiedad de, ajá, de que te vayas a salvar. Los chiquitos, si son imperiosos, porque estos se alimentan ya con sus penazos. Y los chiquitos, si deben de aplicar. Bueno, yo me atrevería a probarlo, pero ¿a qué saben? Mmm, saben parecido a los chapulines. Y en sí, todos, como viste, todos comparten esa parte de, como te amo, sí, de, de eso. Igual es, ¿por qué? Porque toda su caparazón de todos, ajá, es patina. Que se, que es esta, esta, esta patina, que es patina. Esa es una proteína. Es cierto. Ajá. Oye, ¿y algunas son medicinales? Sí, los fumiles producen yodo. Ajá. Y en sí, todos, en sí, todos, todos los insectos tienen arriba del 60% de la proteína. A parte de las fibras, porque es pura fibra, pues, y aminoácidos esenciales. O sea, bueno. Bueno, pues, te agradezco muchísimo, Felipto, que nos ha ayudado a la oportunidad de grabar en este lugar. Es una excelente opción. Yo creo que vienes una vuelta. ¿Es que no nos quedan aplicados? Estamos en Ernesto Cujibés 21, local 342. Estamos a un costado del Mercado San Juan. Actualmente hay muy poca gente dedicada a la comida prehispánica y la que dice dedicarse no es totalmente auténtica, ya que no utilizan los ingredientes autóctonos porque no es solo comer insectos con animales de casa, sino equivale a raíces, hierbas y plantas. Es por tal motivo que deseo que más gente se interese por esta gastronomía que, como podemos apreciar, es muy rica en todos los aspectos y es importante que siga prevaleciendo y que más generaciones conozcan sobre ella y todo lo que encierra. Yo soy Claudia Morales y los espero la próxima semana conociendo más historias y lugares enigmáticos de la Ciudad de México. Un beso.